No hay lugar para el odio en British Columbia. Todas las personas de la Columbia Británica tienen el derecho a sentirse seguras y participar en su comunidad. Los crímenes de odio pueden suceder de distintas maneras. Algunos crímenes de odio pueden ser obvios, como la agresión física. Otros crímenes de odio pueden ser más indirectos, como los daños a la propiedad y el acoso. Algunos crímenes de odio pueden no parecer graves, pero aún así pueden tener consecuencias legales. Si eres testigo de este tipo de delito, asegúrate de que es seguro involucrarte en la situación. Enfócate en la víctima, involucra a otros testigos. Entre más, mejor. Documenta y comparte cualquier evidencia con la víctima. Si eres víctima de un crimen de odio y es seguro hacerlo, pide ayuda. Documenta el incidente, informa a las autoridades y busca apoyo. Todos y todas debemos trabajar juntos para acabar con el racismo, la discriminación y el odio en nuestras comunidades. Visita www.resiliencebcnetwork.ca Cody, ¿estás bien? ¿Por qué? Mar